A Broso, que está, como bien lo dijo el compañero presidente, desesperado, porque Broso puede tener muchos defectos, menos ser tonto. Antes Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo, inteligente. Pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. Creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo? Era un tipo, pues sí, vulgar, pero pues guardaba ciertas formas. Además trataba de ser equilibrado. Desde que está en latinos o latinos, no sé cómo se llama esa cosa, cada vez es más descarado. Como dice el compañero presidente, están desesperados, porque ya de plano no salió a motivar, sino salió a insultar a sus probables votantes. Cuando te dicen que no seas peneque, que votes por ellos, ya. Es como yo les decía, porque había compañeros nuestros antes de que ganáramos en 2018, desesperados, que iban a maltratar a quien querían convencer. Entonces yo les decía, no, no, así no. No, dice Hebroso, dice Xochitl, dice la derecha, democracia o dictadura. Dice Claudia Sheinbaum, transformación o corrupción. ¿Quién habla con verdad? Pues nosotros. Cuando dice transformación es continuar con el proceso de transformación encabezado en este momento por el compañero presidente López Obrador. O corrupción, porque es volver al pasado, volver al régimen de remate del patrimonio nacional, de empobrecimiento del pueblo, de reparto del poder como si de un botín se tratara, pues ahí está el convenio de la simulación. Porque Xochitl Galvez dice que repudia el convenio de Coahuila, pero ese convenio le dio la candidatura a la presidencia, que dice ahí claramente que la candidatura para el gobierno estómico y para Coahuila es para el PRI, y la presidencia y la capital del país es para los paneaguados. Así es que ese convenio le dio a Xochitl Galvez y a Taboada, líder del cártel inmobiliario, las candidaturas. Y simularon un proceso de elección en ambos casos. Lía Limón, Cházaro, Kenia López Rabadán se lo comieron. Beatriz Paredes se lo comió. El proceso, la simulación, porque ella le iba a ganar. Rubalcaba dijo, eso es una farsa. Y Sandra Cuevas, fíjense qué cosas. Demócratas no son. Y su proceso interno fue un proceso de simulación. Del nuestro dirán misa, voy a ver las críticas que se quiera. Pero hubo una encuesta central y cuatro encuestas espejo. Mientras que de ellos no se hizo encuesta y mucho menos hizo elección. Se bajó a todo mundo. Se fue eliminando a todo mundo para dejar sola a Xochitl Galvez porque a Acción Nacional le correspondía. En todo caso, Acción Nacional pudo haber hecho un proceso entre Santiago Krill y Xochitl. Y Santiago Krill se comió el agravio del que le impusieran a Xochitl. Y no se quedó ahí. Se fue a coordinarle la campaña. Además que está de adorno. No coordina nada. No coordina nada. Cuando dicen democracia o dictadura, como bien le dijo el compañero presidente, Broso, López Dóriga, Lored, Chiro Gómez Leiva, por citar algunos ejemplos, no podrían decir lo que dicen si el compañero presidente fuera dictador. Ya estarían encarcelados. O ya los habrían asesinado. Desde antes que llegara la presidencia ya le decían Obrador dictador. Y ni siquiera había tomado protesta. Son unos farsantes. Es al revés. Todo lo que dicen es al revés. Que están por la libertad, como dije ayer. Que están por la vida. Que están por la verdad. Mentirosos asesinos y autoritarios. QuLo det guestvases. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!